Abran su Biblia entonces al libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, comenzamos un nuevo capítulo hoy, capítulo 8 del libro de Romanos. Si ya lo encontraron digan amén. 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 no nos profundizamos en lo que esto quiere decir, nos perdemos del verdadero significado de él y creo que hoy vamos a tener la oportunidad de que se nos abra una ventana y de que podamos ver un poco más de lo que el Señor quiere decirnos aquí. Entonces en el capítulo 8 de Romanos, comenzamos en el versículo 1 y noten que comienza ahí con las palabras por tanto y dice por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La reina Valera 60 dice para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces lo primero que tenemos que ver aquí es las dos palabras por lo tanto o por tanto, porque cuando comienza Pablo con las palabras por tanto quiere decir que esto nos conecta a lo que dijo en el capítulo anterior. Lo que está diciendo aquí entonces es por lo que ya hablamos en el capítulo anterior, viendo que hemos muerto a la ley que es lo que le da el poder al pecado y viendo que hemos sido liberados del dominio del pecado y viendo que Cristo es el que nos libera de este cuerpo de muerte, podemos concluir entonces, esta es la conclusión de todo lo que Pablo nos ha dicho, lo que nos dijo en el capítulo 7 y lo que nos ha dicho a través de los primeros 7 capítulos, esta es la conclusión de todo ello, que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ok y eso debe de llenarnos de gozo a nosotros si estamos en Cristo Jesús, si estamos unidos a Él, si sabemos que somos parte de su cuerpo, si no hay duda en nuestra mente de que hemos recibido el poder de su perdón a través de su sacrificio y que ahora somos parte de ese cuerpo que se le llama el cuerpo de Cristo que es la iglesia y hemos, nos guardamos en Él porque en Él no hay ninguna condenación para nosotros. Si yo preguntara y no quiero que respondan ni nada, simplemente piensen, pero si yo preguntara quién es digno de que se le condene por algún pecado, me imagino que no habría muchos de nosotros, si es que alguno, que diga yo no soy digno de que se me acuse ni se me castigue por ningún pecado. Todos pensaríamos en algún pecado que cometimos en el pasado, que quizás, pero Dios guarde la hora estemos cometiendo ahorita, que quizás, pero Dios guarde la hora también estemos pensando en cometer, ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? Así somos, o cometimos pecado o estamos en pecado o estamos planeando pecar. Entonces Dios guarde la hora, pero como aquellos que estamos en Cristo podemos estar seguros de que no hay condenación para nosotros. Porque si ya lo cometimos, ya lo pagó. Si lo estamos cometiendo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si estamos pensando en hacer algo, todavía no lo hacemos. Así es que hay la forma todavía de darnos un giro de 180 grados e ir en dirección opuesta, que es la que significa arrepentimiento. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hermosa realidad para nosotros, hermosa esperanza para nosotros, porque sabemos que podemos llegar delante del trono de juicio de Dios y aunque Satanás nos puede acusar de muchas cosas, no hay nada por lo que podamos ser condenados porque estamos en Cristo Jesús. y eso debe de llenar nuestro corazón de gozo, eso debe de llenar nuestro corazón de seguridad, porque eso es a lo que vino el Señor Jesucristo. De nuevo, es muy fácil ver la cruz, es muy fácil verlo a Él crucificado, ver todo lo que le hicieron, etcétera, pero pensemos en lo que esto trajo, pensemos en lo que esto hizo. El Señor Jesucristo mismo nos dice en Juan capítulo 3 y el versículo 18, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que en Él cree no es condenado, no hay condenación. Confirma Pablo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, que el que en Él cree no es condenado, pero también nos confirma que el que no cree ya está condenado. Ya no hay necesidad de que haga nada malo, ya no hay necesidad de que siga pecando, ya no hay necesidad de que peque más o más feo, ya está condenado por el simple hecho de no creer que en el Señor Jesucristo puede recibir la salvación. En Juan capítulo 5 y el versículo 24, también se nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, perdón, ya lo leí Juan 3.18, Juan 5.24, de cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y que no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Mis hermanos, hemos pasado de muerte a vida, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, no había esperanza para nosotros como seres humanos sin Cristo, de alguna manera recibir salvación, de alguna manera recibir vida nueva, pero en Él y por nuestra fe en Él no seremos condenados, no tenemos temor de llegar delante del trono de Dios, porque vamos en Cristo y si vamos en Cristo vamos cubiertos de Él, vamos cubiertos de su justicia, vamos cubiertos de su verdad y Dios nos va a declarar inocentes, Dios nos va a declarar inocentes. En Cristo ya no estamos, recuerden, en Cristo ya no estamos bajo la sentencia de la ley, en Cristo hemos sido empoderados por el Espíritu para vivir por, para y en Cristo. En Cristo tenemos todo esto, fuera de Cristo no hay nada de esto, si en Cristo podemos estar confiados de que somos miembros de su cuerpo, pero debemos permanecer en Él. Saben que ilustra esto muy bien, se acuerdan en el libro de los hechos cuando llevaban a Pablo prisionero a Roma y se levantó un tormentón bárbaro, verdad, se levantó un tormentón bárbaro y vino un mensajero de Dios y que le dijo a Pablo, le dijo a Pablo, no te preocupes, no va a haber pérdida de vida, nadie se va a perder, verdad, pero los marineros que no eran creyentes, qué querían hacer, querían brincar el barco, querían bajar los esquifes, querían de alguna manera huir del barco, qué les dijo Pablo, hey, marineros, que supuestamente no le tienen miedo a nada, verdad, ha venido un mensajero del Señor a decirme que no se preocupen, que no va a haber, nadie va a morir, nadie va a desaparecer, nadie le va a pasar nada, pero es necesaria una cosa, que permanezcan en el barco, porque la única manera que el Señor puede, puede garantizar que no va a haber pérdida de vida, que va a preservar la vida de todos, es si todos se quedan dentro del barco, así es con Jesucristo mis hermanos, estamos en él, vivimos en él, vivimos por él y a veces las cosas se ponen medio tormentosas, no es cierto, a veces las cosas se ponen medio difíciles y a menudo, cuál es la primera reacción, brincar por la borda, verdad, yo me bajo, yo no contaba con este tipo de situación, así es que yo me bajo, pero el Señor dice no, quédate, porque mientras estés aquí, vas a sufrir las altas y bajas, vas a sufrir el efecto de las olas, te vas a mojar y vas a, pero si te quedas aquí, vas a permanecer siempre salvo, vas a poder estar seguro de que no hay condenación para ti, porque estás en Cristo Jesús, entonces de nuevo ahora somos miembros de su cuerpo, pero debemos permanecer en él, debemos permanecer en él, sí, y los únicos que podemos asegurarnos de que permanecemos en él, somos nosotros, sí, porque él nos dice que de su mano no pierde a ninguno, pero no nos dice que alguien se quiere bajar, no lo deje que se baje, ok, porque si alguien se quiere bajar, el Señor no va a ser, no nos va a forzar a estar con él, no nos va a forzar a obedecerlo, sí, si usted no quiere irse al cielo, Dios no va a decir pues te tienes que ir al cielo porque yo digo que te tienes que ir al cielo, no, si usted no se quiere ir al cielo y quiere bajarse del barco, bájese, sí, bájese y va a tener que hacer como me decía mi papá a mí, o cabestreas o te ahorcas, verdad, entonces quiere nadar por usted mismo o quiere descansar en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por usted, porque si permanece en Cristo entonces no hay condenación para usted, se acuerdan lo que nos dice Pablo en Romanos 7, lo pueden ver ahí en su Biblia en Romanos 7 4, dice así también ustedes hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley, noten, para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos a fin de que demos fruto para Dios, le pertenecemos a él, somos de él, él nos compró con su sangre y nos hizo morir a la ley para que ya no tuviéramos compromiso con la ley sino que nuestro compromiso fuera hecho con Jesucristo y Jesucristo únicamente, por eso decimos que la salvación viene por medio de qué, de la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero ahora que somos salvos, ahora que somos salvos, no podemos decir como muchos dicen o pensar con muchos, ya la hice, ahora puedo hacer lo que yo quiera, no, tenemos que permanecer en él, en primera de Juan capítulo 2, los versículos 24 y 25, noten lo que dice ahí Juan, que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes y también que dice, ustedes permanecerán en el hijo y en el padre y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna, lo que estamos oyendo ahorita, lo que oímos cada domingo, lo que leemos cada día en la palabra de Dios debe permanecer en nosotros y eso que guardamos en nosotros es lo que nos ayuda a permanecer en él, es lo que nos ayuda a permanecer en él, de nuevo en primera de Juan en el capítulo 2 pero el versículo 28, noten lo que dice y ahora hijitos, que sigue, permanezcan en él, para qué, cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados, ok, yo quiero, cuando yo vea la nube sobre la que viene el Señor, yo quiero volar hacia él, yo no quiero esconderme para ver si la hice o no la hice, yo quiero estar tan seguro de que estoy caminando con él, de que estoy en él, que cuando se oiga la trompeta, vámonos, no va a haber ni una duda en mí de que voy con él y voy a estar ahí para siempre, y luego noten que los que están en él, no andan conforme a la carne, se nos dice ahí, no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, si en nuestro estudio pasado hablamos acerca de las obras de la carne, se acuerdan de cuáles eran, a ver, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, esas son las obras de la carne, podemos muy fácilmente identificar las obras de la carne, podemos muy fácilmente saber si estamos actuando conforme a la carne o andando en el espíritu, no es cierto porque la palabra de Dios es muy clara, no hay para dónde hacerse, si alguna de esas cosas están pasando en nuestra vida, estamos caminando de acuerdo a la carne y punto, sí, pero qué nos dice que eran el fruto del espíritu, se acuerdan, se acuerdan del fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si esas cosas son las que está manifestando nuestra vida, estamos andando conforme al espíritu, no hay vuelta de hoja, no nos podemos perder, si descubrimos que tenemos, que andamos nuestra vida en alguno de los aspectos de la carne, qué debemos hacer, arrepentirnos, volvernos al Señor y pedir perdón porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, cuando vamos y buscamos su perdón y si andamos en el espíritu y vemos que check, 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 pues gloria a Dios porque quiere decir que estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo y estoy haciendo las cosas que el Espíritu demanda, sí, nos vamos a hacer siempre 100% a la perfección, no, por eso necesitamos estar en comunión con Dios, por eso necesitamos estar diariamente en su palabra, por eso necesitamos como vamos a ver más adelante, ocuparnos más de las cosas del Espíritu que de las cosas de la carne, la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro día está ocupado en las cosas de la carne y al hablar de la carne no quiere decir que todo en lo que nos ocupamos es pecaminoso, sí, nuestro trabajo no es pecaminoso, la escuela no es pecaminosa, muchas cosas no son pecaminosas pero todas esas cosas que tienen que ver con la carne nos pueden apartar o nos pueden estorbar para que podamos nosotros concentrarnos en las cosas del Espíritu, sí, entonces la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado, de nuevo nunca me voy a cansar de decir esto, tenemos como cristianos la habilidad para decirle que no al pecado, tenemos la habilidad para decirle que no, a veces sucumbimos, a veces perdemos la batalla, no es cierto, perdemos la lucha pero no vamos a perder la guerra porque estamos en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que entonces porque la condenación pues ahí voy a hacer lo que me dé mi regalada gana, porque eso entonces en realidad muestra algo que hay en el corazón que todavía no ha sido sanado, quitado, limpiado, purificado, santificado, que nos lleva a pensar que no importa porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y desafortunadamente hay mucha gente que lo toma de esa manera, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y se andan portando como el mismo demonio pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, mis hermanos quizás no haya condenación pero déjenme decirle algo que si va a haber, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias y esas consecuencias se van a sufrir y a menudo esas consecuencias van a ser horrendas y se va a lastimar gente, vamos a lastimar gente, nos vamos a lastimar nosotros mismos, puede ser que esa consecuencia nos lleve a alejarnos de Dios más y más y más y más hasta que finalmente ya no sentimos ni su presencia ni sentimos la dirección del Espíritu Santo, nos deja en paz y no nos dice nada, ya no sentimos ningún que nos redargulle, que nos reprende, ya no sentimos nada y muchos hemos llegado a ese momento ese punto en alguna etapa de nuestras vidas y el Señor en su misericordia y su gracia nos ha llamado de nuevo, nos ha traído de nuevo de donde estábamos, entonces debemos recordar que cuando el Señor nos encontró estábamos muertos espiritualmente, si hablando y no entendíamos las cosas del Espíritu y no podíamos hacerlo y peor que eso no queríamos hacerlo, pero aun cuando estábamos muertos Él nos llamó y nos lavó y nos limpió y nos dio una vida nueva y nos hizo personas nuevas con una nueva naturaleza, si en Efesios 2, los versículos 4 y 5, Efesios 2 versículos 4 y 5 noten lo que dice, pero Dios cuya misericordia es abundante, por qué, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado, si, la gracia del favor y merecido de Dios es lo que nos ayudó a que pudiéramos ver nuestra necesidad, viéramos la situación tan difícil en la que estábamos, la situación tan precaria en la que estábamos y porque Él nos mostró su gracia, nosotros nos dimos cuenta en donde estábamos y pudimos reaccionar a ello, si, a los colosenses Pablo les escriben colosenses 2, 13, antes ustedes estaban como muertos en sus pecados, aun no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, lo que quiere decir que ahora como cristianos nos hemos despojado de esa naturaleza, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado cuantos pecados, todos sus pecados, en Cristo Jesús, acuérdense todo esto es en Cristo Jesús, acuérdense muchos años que se ponían en las puertas de los hogares que seguían la religión tradicional de México con, luego el nombre todo, sin y luego el nombre nada, ustedes saben de lo que estoy hablando, muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, no lo tengo que decir, pues mis hermanos con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada, sin Cristo lo único que tenemos es esta vida y es difícil y está llena de sufrimientos y está llena de altas y bajas, pero una vez que esta vida termina lo único que puede pasar es peor que esta vida que es que la condenación en el infierno, pero con Cristo tenemos los mismos sufrimientos, las mismas altas y bajas, los mismos retos, etcétera, etcétera, pero tenemos la esperanza de que una vez que dejamos esta vida que tenemos preparado para nosotros, el cielo, la vida eterna con Él en el cielo, sí, y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y cómo lo hizo, es sorprendente, es que a mí me, a veces lo pienso, si en Romanos 6, 23, la vida eterna es tuya, en Romanos 6, 23, la vida eterna es tuya, pero la edad viva de Dios es vida eterna, noten ahí, en Cristo Jesús nuestro Señor, de nuevo, en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿entienden? en Cristo Jesús nuestro Señor, no en nada más, ni en otro más, ni en nada, en Cristo Jesús nuestro Señor solamente, ¿sí? Luego noten lo que dice el versículo 3, noten lo que dice, presten atención a lo que dice el versículo 3, noten lo que dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, no la naturaleza pecaminosa de la ley, porque ya se ha establecido que la ley es buena, pues no es por la naturaleza pecaminosa de la ley, es por la naturaleza pecaminosa del hombre, en la Reina Valera 60 dice, por cuanto era débil, por la carne, entonces la ley es buena, la ley es buena, la ley si se usa bien, tiene su lugar, pero la ley no puede ser lo que Dios hizo por medio de Jesús, por la pecaminosidad del hombre, por la debilidad de la carne, por la debilidad de la carne, porque la carne es débil contra la ley, ¿no es cierto? La ley no puede hacer justo a nadie, la ley no puede hacer a nadie que se comporte como debe de comportarse, no se puede legislar el buen comportamiento, ¿sí? Y Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta, ya lo hemos visto de lo pecaminoso que éramos, pero la ley no podía, era imposible para la ley justificar o hacer justo a nadie, porque la carne es débil, si a la carne se le dice no hagas esto, ¿y qué hace? Lo que se le dice que no haga, a la carne se le dice deberías de hacer esto, ¿y qué es lo que la ley hace? Le corre en dirección opuesta, ¿no es cierto? La ley es buena, la ley no nos está pidiendo que hagamos algo malo, la ley nos está pidiendo, nos está diciendo lo que Dios espera, ¿sí? Pero la ley no nos puede forzar y la ley no nos puede justificar, porque no hay nadie, nunca ha visto ni habrá nadie que pueda obedecer la ley a la perfección que Dios demanda que la ley pueda ser obedecida, nadie, por santo que se crea, por salvo que se crea, nadie, ¿sí dije nadie? Ok, dije ok, quiero que, quiero que estén, quiero estar seguro, nadie, ok, entonces por causa del pecado, por causa del pecado que existía, por causa del pecado que reveló la ley, para poder hacer justos a los hombres o a la humanidad, envió a su hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, piensen en esas palabras, condenó al pecado en la carne, condenó al pecado en la carne, ¿lo condenó en nuestra carne? ¿en la carne de quién? en la carne de Jesús, en la carne de Jesús, por eso era importante que Jesús viniera en forma humana, para que el pecado fuera condenado en la carne, Jesús, que es Dios mismo, tomó sobre sí la semejanza de hombre y como hombre tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y fue sentenciado a muerte y así condenó al pecado en la carne, usó su propio cuerpo humano para condenar el pecado en la carne, para que nosotros no tuviéramos que ser condenados por nuestro pecado y por ello deberíamos estar agradecidos y por ello deberíamos de buscar agradarle a él, vivir para él y buscar hacer todo lo que hacemos, no para obtener gloria para nosotros, no para dar fama a nuestra iglesia, mucho menos a nuestro pastor, para darle fama a Jesucristo que es que se humilló al punto de que permitió ser humanado en el vientre de una mujer, de un ser humano y ser humano igual que nosotros para él recibir la condenación de nuestro pecado, él recibió la condenación de nuestro pecado. En Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, noten lo que dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir al diablo. Versículo 15, Y de esta manera librará a todos los que por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Y dice, hermano, nosotros estábamos sometidos a la esclavitud al pecado, estábamos sometidos a la esclavitud, al temor a la muerte, pero cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos y pudimos ver que tenía el poder para resucitar y nos prometió que nosotros también resucitaríamos con él. Entonces, se debe llegar a la conclusión de que no tenemos temor a morir. No estoy diciendo que debemos querer morirnos, pero no debemos tener temor a que nos llegue el día. Y peor, porque no sabemos cuándo nos va a llegar. ¿Alguien sabe cuándo va a ser su último día aquí en la tierra? ¿Alguien vive toda temorizada? Ay, me puedo morir mañana, no me voy a salir de la casa para nada, me voy a meter debajo de las cosas, me voy a meter debajo de la cama y no voy a salir porque me puedo morir. ¿Alguien vive de esa manera? No. Y si los incrédulos pueden vivir de esa manera, ¿se imaginan los creyentes cómo podemos vivir? Libres del pecado, libres del temor a la muerte, libres de todo lo que mantenía esclavizado al hombre de alguna manera. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en carne humana para que el pecado fuera condenado en esa carne. En Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, noten lo que Pablo escribe, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, que aferrarse, no se aferró, yo soy Dios, no me puedes mandar, no puedo ir, ¿cómo voy a ir en carne humana? ¿Cómo voy a rebajar a ese nivel para salvar a un montón de pecadores tan malagradecidos que me van a despreciar? No, no se aferró como si fuera a que era Dios, si no se aferró, si versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Notaron ahí lo que dice? Se humilló a sí mismo. La humillación que sufrió, la sufrió porque quiso, porque decidió dejarse humillar al punto que fue humillado para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y a veces nosotros podemos ser tan orgullosos, ¿no es cierto? Nos enorgullecemos hasta de lo que no es nuestro. A mí son cristianos muy orgullosos de ser cristianos. Yo me pregunto, ¿por qué los cristianos se enorgullecen de ser cristianos? Si no son cristianos por nada que ellos hicieron, son cristianos por lo que Jesús hizo por ellos. Porque todo eso se nos fue dado por la gracia de Dios, por medio de la fe. Nosotros no hicimos absolutamente nada para ganárnoslo. Entonces esto quiere decir, por favor presten atención a esto, esto quiere decir que él fue juzgado como si hubiera roto toda la ley. ¿Sí? Como si hubiera roto toda la ley para que nosotros en él nos veamos delante de Dios como que la hemos cumplido toda a la perfección. ¿Se dan cuenta de eso? Él sufrió como alguien que había roto toda la ley cuando no tuvo ni un solo pecado. Cuando lo clavaron en la cruz, ¿sí? Todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre él. Y sufrió lo que los que hemos quebrantado la ley de Dios deberíamos haber sufrido. Pero él sufrió como si hubiera quebrantado hasta el último, todos los mandamientos, todas las leyes, como vil criminal, murió, sufrió por nosotros. De tal manera que ahora podemos decir con seguridad no hay condenación para mí. Porque en Cristo Dios me ve como que yo he cumplido su ley a la perfección. Hay alguien que puede decir yo he cumplido la ley de Dios a la perfección. Hasta Pablo que decía que en cuanto a la ley nadie lo podía acusar, sabía que necesitaba del Salvador. ¿Sí? Sabía que necesitaba del Salvador. Entonces, él fue juzgado como si hubiera roto toda la ley para que nosotros en él nos veamos delante de Dios como que hemos cumplido todo a la perfección. Es lo que nos dice el versículo 4 de Romanos 8. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne sino los del Espíritu. La justicia ¿sí? de la ley se cumple en nosotros por medio de Jesucristo. Y ahora porque la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros, ahora nosotros no andamos conforme a la carne sino andamos conforme al Espíritu. Entendemos esto, entendemos esto, quiero estar seguro de que entendemos esto porque yo cuando lo estaba estudiando y lo entendí dije, Señor, ¿hasta dónde llegaste para salvarme a mí? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar para que yo fuera visto justo delante de ti y no tuviera que ser condenado? ¿Sí? Quizás alguien de ustedes si uno de sus hijos comete un crimen serio estaría dispuesto a decir yo estoy dispuesto a sufrir la sentencia cualquiera que sea por él o por ella. Quizás no me digan si sí o si no pero quiero pensar que quizás alguno de ustedes pero es su hijo es su hija se entendería pero Dios entregó a su hijo para sufrir la sentencia que nosotros merecíamos para que nosotros no tuviéramos que pagarla por nosotros mismos porque no hubiéramos podido hacerlo nunca. Se dan cuenta se dan cuenta de ello de nuevo por medio de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección tres días después a nosotros se nos hace justos en cuanto a la ley que quiere decir que es como si en él la justicia de la ley nos ha sido aplicada a nosotros. Yo no sé si ustedes no sé no sé para mí todavía es difícil pensar que delante de Dios soy una persona completamente justa que delante de Dios soy libre de todo pecado y yo sé los pecados que he cometido que delante de Dios no tengo por qué temer la condenación porque estoy en Cristo Jesús porque no camino según la carne sino según el espíritu noten que no dije porque soy perfecto porque estoy en Cristo Jesús y todos los que estemos en Cristo Jesús tenemos esa misma seguridad ya no tenemos por qué andar todos caídos no en Cristo somos libres de la condenación del pecado lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos esa libertad lo hacemos porque ya tenemos esa libertad ganada por Él a nuestro favor en la cruz entonces en Cristo Dios nos ve como quienes han cumplido la ley a la perfección en Cristo el Señor nos ve como que hemos cumplido la ley a la perfección pero es en pero es en en Cristo es en Cristo fuera de Él no podemos reclamar ese derecho ese beneficio esa bendición es en Cristo en Cristo Dios nos ve como quienes han cumplido la ley a la perfección por eso Pablo les escribe a los gálatas en gálatas capítulo 4 los versículos 4 y 5 noten pero cuando se cumplió el tiempo señalado Dios envió a su hijo que nació de una mujer y que sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban que sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos ¿se dan cuenta ustedes? si no es por Cristo seríamos juzgados de acuerdo a la ley pero hemos muerto a la ley hemos sido liberados del pecado por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 los versículos 17 y 18 no piensen ustedes que he venido para que abolir la ley o los profetas no he venido para abolir sino para que para cumplir porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que toda se haya cumplido y Él la cumplió por nosotros si no todavía estaríamos bajo el peso de la ley noten por favor dense cuenta por favor de los libres que somos dense cuenta de la libertad por eso la palabra de Dios nos dice que al que elijo hace libre si es y donde está el Espíritu de Dios mis hermanos por favor aún en medio de las más grandes tormentas deberíamos de ser la gente más gozosa de toda la tierra porque el cielo es nuestro porque Cristo es nuestro y nosotros somos de Segunda de Corintios 5 21 noten lo que Pablo escribe al que no cometió ¿cuántos pecados? ningún pecado por nosotros Dios lo hizo ¿qué? pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios ¿lo entienden? Él Él en su carne en su cuerpo la ley fue el pecado fue condenado para liberarnos de la ley ¿si? y él que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios Baratas 3 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe entonces la ley cumplió su cometido ¿no es cierto? porque ahora quiero pensar que todos estamos en Cristo y si estamos en Cristo no hay condenación para nosotros pero los únicos que sabemos si estamos en él o no somos ¿si? y si no estamos seguros lo único que tenemos que hacer es ir al Señor y decir Señor quiero estar seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que tu Espíritu dé testimonio a mi Espíritu de que soy hijo o hija tuya de que me encuentro en ti de que no estoy confiando en algo vacío en algo hueco de que estoy confiando en la verdad de tu palabra lo vimos en Romanos 3 noten ahí en Romanos 3 en su Biblia Romanos 3 los versículos 22 al 26 nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en él pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre esto lo hizo Dios para manifestar su justicia tengo que detenerme aquí esto lo hizo Dios para manifestar su justicia pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados en el sacrificio de Jesucristo Dios mostró lo justo que es Dios mostró lo que su justicia demanda Dios mostró lo que es pecar contra un Dios santo perfecto y bueno si significa es la condenación y la muerte de Jesús y eso nos presenta a Dios así como alguien que ay que bárbaro verdad sí por eso el escritor a los sobreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero en Cristo y por la fe en él y en su sangre él nos ha librado de ese castigo sí él nos ha librado de ese castigo para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús y de nuevo es en Cristo sin Cristo si en Romanos 5 1 y 2 dice así pues justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios por lo tanto ya no seguimos los pasos de la carne sino los pasos del Espíritu el siglo 5 de Romanos 8 noten porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención presten atención a esas palabras porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne pero los que son del Espíritu la fijan su atención obviamente en lo que es del Espíritu y esa es la clave fijar nuestra atención fijar la atención incluye la voluntad los pensamientos las emociones los valores los deseos los propósitos el fijar la atención en las cosas de la carne o las del Espíritu significa que vamos a ser dirigidos o gobernados por aquellos sobre lo que ponemos nuestra atención en que le estamos poniendo nuestra atención ahorita en que estamos poniendo nuestra atención en nuestra vida en esta etapa de nuestra vida en donde estamos caminando en cual es nuestra atención es la carne o es el Espíritu y de nuevo si no todo lo que es de la carne es necesariamente pecaminoso pero lo que es de la carne nunca va a querer que pongamos al Espíritu como prioridad si han tratado de levantar temprano a leer la Biblia que les dice su carne cinco minutos más ¿verdad? a todos les dice lo mismo la mía me pide quince no es cierto ¿sí? queremos concentrarnos en el Espíritu ¿tiene algo de malo dormir? la cosa más linda ¿verdad? dormir bien tranquilos inclusive hasta sin soñar nada más estar dormidos ahí como vegetales no tiene nada de malo pero cuando se trata de quitar hacer un lado la carne para buscar lo espiritual ¿qué hace la carne? se revela ¿no es cierto? se revela y eso es lo que está hablando aquí porque cuando habla de las cosas que son de la carne va más allá de las obras de la carne que leímos en Gálatas 5 20 y 21 habla de todo aquello que pone nuestra mente y atención sobre las cosas terrenales que sirven para distraernos de cumplir con la voluntad de Dios de todo de todo de todo lo que parece que no podemos hacer a un lado para buscar tener un tiempo con Dios de todo lo que parece que no podemos hacer a un lado para tener comunión con Él para tener un tiempo de oración con Él no para informarle lo que necesitamos o queremos o deseamos sino para tener una plática con Él padres les gustaría que sus hijos nada más los buscaran cuando necesitan algo o quisieran que se sentaran con ustedes a que les platicaran sus problemas sus dificultades sus retos etcétera etcétera sabes que dame las llaves del carro y ya me voy no tengo tiempo para estar con estas cosas me está esperando la novia me está esperando el novio me está esperando el trabajo me está esperando esto y aquello viejo mi querido viejo pero no quiero hablar contigo ahorita les gustaría una relación con los hijos así pero a veces como cristianos tratamos a Dios de esa manera ¿verdad? Señor gracias por este nuevo día Señor ayúdame a poder no pecar ayúdame a poder ser sabio Señor dame paciencia con el patrón con la patrón dame paciencia con la esposa con el esposo Señor dame la paciencia que necesito para no ahorcar a los chamacos hoy y no me malentiendan todas esas cosas Dios quiere que se las llevemos a Él aunque Él ya las conoce pero la relación es para que tengamos un tiempo de comunión con Él de que con Biblia abierta y sin decir una palabra le podamos pedir que nos hable como Samuel habla su siervo habla si esa es la clase de relación que quiere tener por eso envió Dios a Jesucristo a la tierra como uno de nosotros para que a través de Él podamos tener esa relación personal con Él si entonces cuando habla de las cosas de la carne no necesariamente las cosas malas habla de todo aquello que pudiera buscar poner nuestra atención sobre las cosas de la tierra que sirven para distraernos de cumplir con la voluntad de Dios de cumplir con nuestra relación con Dios en primera de Juan capítulo 2 los versículos 16 y 17 dice porque todo lo que hay en el mundo ¿cuánto? todo lo que hay en el mundo es decir los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo no tiene desear con los ojos no tiene nada de malo si yo miro un cheesecake y lo deseo pero los ojos nos pueden llevar a ver y desear otras cosas que no debemos de ver y desear ¿no es cierto? si necesitamos comer el deseo de la carne no es malo porque se trata de alimentarnos ¿verdad? pero cuando ya comimos suficiente y le seguimos dando ya se convierte en algo feo ¿verdad? la vanagloria es mala no importa como la vean porque la vanagloria habla de qué de orgullo de la altanería de soberbia de creerse más que los demás ¿verdad? entonces no proviene del Padre sino del mundo no tiene el versículo 17 del mundo y sus deseos ¿qué les va a pasar? pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿si? y sabemos que tenemos la eternidad pero hay tanto más que implica esto mis hermanos hacemos la voluntad de Dios nuestro legado para nuestros hijos va a permanecer para siempre porque va a pasar de nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos a los hijos de nuestros nietos y así sucesivamente yo soy cristiano cuarta generación ¿si? lo que quiere decir que las cosas que mi abuelo hizo o mi tatarabuelo hizo en Cristo todavía siguen vivas todavía siguen manifestando entonces el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre de una manera o de otra aquí en la tierra y definitivamente permanece para siempre en el cielo ¿amen? en Gálatas 5 perdón en Gálatas 6, 8 dice el que siembra para sí mismo de sí mismo cosechará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna Reina Valera 60 dice el que siembra para su carne de la carne segará corrupción ok si siembro para mi carne voy a segar corrupción ¿cuántos les gusta la corrupción? ¿saben lo que es corrupción? no estoy hablando de corrupción gubernamental ok que también apesta a diablos ¿verdad? pero no estoy hablando de esa corrupción ok estoy hablando de la corrupción cuando la carne se corroe cuando las cosas se echan a perder cuando las cosas empiezan a a oler mal si sembramos para la carne vamos a cegar corrupción es todo lo que podemos cegar de la carne mis hermanos la carne muere y a los tres días empieza ok y así es como lo debemos de ver si pero el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna en otras palabras si buscamos complacer a nuestra carne lo único que podemos finalmente obtener de esa carne es corrupción porque por bueno que sea por bueno que sea lo que se logre no permanecerá para siempre se va a acabar va a terminar pero los que fijan su atención y de nuevo ahí las palabras claves son fijan su atención en lo que es del espíritu y siembran para el espíritu tendrán vida abundante aquí en la tierra y todo lo que hagan permanecerá porque porque habremos dejado un legado espiritual para nuestros descendientes y tendrá vida eterna después de que deje este mundo si de nuevo Juan primera de Juan 2.17 el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre versículo 6 de Romanos 8 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz noten ocupar ok este es otro de esos claves ok pongan atención porque esto es clave el ocuparse del espíritu es lo que nos ayuda a traer paz a la guerra que se describe en el capítulo 7 de Romanos se acuerdan aquella guerra que hay que se nos dijo en el capítulo 7 no no se acuerdan por eso vamos a ver ahí en Romanos capítulo 7 los versículos 21 al 25 ok vean ahí en Romanos capítulo 7 en su Biblia versículos 21 y 25 entonces dice Pablo aunque quiero hacer el bien descubro esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero encuentro que hay otra ley en mis miembros la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que esté en mis miembros y luego dice en el versículo 24 miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte doy gracias por nuestro Señor Jesucristo así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios con la mente perdón sirvo a la ley de Dios pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado esa lucha saben cómo se puede ganar poniendo la atención en las cosas del espíritu más que poner nuestra atención en las cosas de la carne más que poner nuestra atención en las cosas terrenales si nos damos a la tarea de poner nuestra atención en las cosas del espíritu esto producirá no sólo paz sino que producirá armonía y tranquilidad interna que resulta sólo cuando nos rendimos a Dios y su voluntad los que trabajan los que trabajamos si estamos haciendo nuestro trabajo como debe ser venimos al patrón venir y qué nos causa eso acuérdense estamos trabajando como debe ser venimos al patrón venir y qué nos causa eso nada estamos en paz porque estamos haciendo lo que debemos hacer y hay paz en nosotros y hay tranquilidad en nosotros y no nos preocupamos porque ahí viene el patrón el que no está haciendo lo que el patrón quiere que hagan cómo se pone se aviva no es cierto se aviva y cómo está jefe y se pone a hacer lo que debería estar haciendo etcétera etcétera mis hermanos cuando andamos conforme al espíritu no tenemos temor a nada ni de nada estamos en paz con Dios estamos haciendo lo que debemos hacer no nos preocupamos hay paz hay armonía hay tranquilidad dentro de nosotros pero todo todo eso solamente resulta de rendirnos completamente a Dios y su voluntad de nuevo lo leemos en Gálatas capítulo 5 los versículos 22 al 24 pero el fruto del espíritu es amor gozo cuál es la tercera paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ok es lo que debemos hacer diariamente porque el Señor nos dice que el que quiera venir en pos de Él tiene que hacer qué tomar su cruz cuántos tiempos diariamente y seguirlo y la cruz a dónde la tenemos que llevar al calvario y en el calvario qué va a suceder tenemos que crucificar la carne la cruz mis hermanos es un instrumento de muerte la hemos hecho joyería la hemos hecho aretes la hemos hecho anillos la hemos hecho cintos la hemos hecho todo tipo de cosas pero es un instrumento de muerte y es lo que el Señor Jesucristo nos dice que debemos levantar diariamente y el único lugar donde se puede llevar la cruz es al calvario y para lo único que se puede usar la cruz es para crucificarnos crucificar nosotros mismos crucificar a la carne cuando se trata de la carne y el espíritu aquel al que le pongamos mayor atención es lo que será más fuerte en nosotros y en nuestra vida aquello a lo que le pongamos más atención es lo que va a ser más fuerte en nosotros en nuestra vida es una lucha diaria ¿no es cierto? levántate no me levanto levántate que no me levanto tienes que ir a trabajar no me levanto mis hermanos es una lucha diaria y necesitamos ayuda ¿no es cierto? necesitamos ayuda y ese es el primer paso para poder obtener victoria reconocer que necesitamos ayuda no decir pues yo si me levanto pues yo si hago el esfuerzo pues yo si esto y lo otro ¿sabe qué mi hermano? lo quiero hacer en la mañana lo quiero hacer a mediodía lo quiero hacer en la tarde cuando lo haga pero se pare un tiempo para estar con el Señor se pare un tiempo para estar con el Señor ¿sí? porque es necesario alimentar más es el Espíritu que la carne pero todos necesitamos ayuda y cuando necesitamos ayuda para poner nuestra atención en las cosas del Espíritu tenemos un lugar a donde podemos acudir para que se nos ayude ¿verdad? noten lo que dice Hebreos capítulo 4 los versículos 14 al 16 mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice por lo tanto y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos retengamos nuestra profesión de fe versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno noten que fue tentado como en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado versículo 16 por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda para poder andar en el Espíritu y no en la carne tenemos que poner nuestra atención más en las cosas del Espíritu que en las cosas de la carne tenemos que buscar tener esa comunión con Dios en el Espíritu por medio de Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra ser siempre buscar ser siempre miembros de su cuerpo y ser encontrados siempre en él porque solamente en él solamente a los que estamos en él somos los que podemos decir ahora pues no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús amén oremos Padre Celestial te damos gracias por tu palabra Señor bendecimos tu nombre oh Dios por todo lo que nos enseñas a través de ella te damos gracias Señor porque versículo tras versículo capítulo por capítulo vas abriendo nuestros ojos a las verdades que en ella nos has dejado escritas Señor para que pueda crecer nuestra fe en ti para que pueda crecer nuestra confianza en ti para que nos demos cuenta del Dios tan amoroso y lleno de gracia que eres y de cómo estás dispuesto a ayudar a tus hijos Señor en los momentos más débiles Señor en esta mañana al concluir esta parte del estudio del capítulo 8 de Romanos Señor te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestro enfoque a cambiar nuestra atención día con día Señor inclusive si lo tenemos que tomar hora por hora que nos ayudes a cambiar nuestro enfoque de lo terrenal a lo celestial que nos ayudes a cambiar nuestro enfoque de lo carnal a lo espiritual Señor que nos ayudes a buscar más las cosas espirituales que las terrenales para que podamos Señor saber que sabemos que sabemos que nos encontramos en el puro centro de tu voluntad porque porque el mundo y sus deseos pasan pero el que está Señor en tu voluntad permanece para siempre nosotros queremos permanecer para siempre Señor si tú no vienes por tu iglesia antes y nos toca ser llevados a tu presencia de otra manera Señor queremos dejar detrás de nosotros Señor un legado que pueda dirigir guiar Señor a nuestras familias a nuestros hijos a nuestros nietos Señor a los pies de Cristo para que ellos también puedan disfrutar de la vida en él aquí en la tierra y la vida eterna con él después de que dejen esta tierra así es que Señor ayúdanos ayúdanos a buscar lo espiritual siempre por encima de lo carnal Señor ayúdanos Señor a poder lograr tener esa paz interna esa armonía en nosotros mismos contigo Padre Santo para que podamos así vivir para ti en ti por ti en todo lo que hagamos bendice Señor a tu pueblo en esta mañana Padre Santo si hubiera alguien que todavía no está seguro que todavía no ha rendido su vida a Jesús que ahorita Señor ahí de donde se encuentra con ojos cerrados rostro inclinado Señor vaya delante de ti guiado por tu espíritu que confiese su pecado porque nosotros sabemos que si confesamos nuestro pecado tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así es que Señor si hay alguien aquí que necesita hacer eso movido por tu espíritu inspirado por el poder de la palabra Señor que lo haga y pueda salir de este lugar completamente convencido y habiendo recibido el testimonio de tu espíritu de que es tu hijo Padre Santo nos encomendamos a tu mano de gracia te damos la honra la gloria y la alabanza porque tú eres digno de ello y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Amén